El pasado viernes se posesionó el nuevo Contralor del Departamento de Arauca ante la Asamblea Departamental. Dijo que se tiene que modernizar la Contraloría Departamental de Arauca. El diputado Marco Somoza anunció que luego de la elección del Contralor Departamental y la renuncia de Lupita Granados, vendrán demandas contra los diputados. Desde la semana pasada ante la Asamblea Departamental de Arauca tomó posesión el nuevo Contralor Departamental de Arauca, Luis Fernando Márquez Alzate. La elección se realizó la semana pasada en el recinto de la corporación. Agradecerle a todos los diputados que me acompañaron en este proceso, esperando hacer una buena labor en este ente fiscalizador del Departamento de Arauca. Darles gracias también a Dios por permitirme estar en esta posición. Un saludo muy especial a todos los periodistas y al departamento y comunidad araucana. El nuevo Contralor Departamental de Arauca aspira a realizar una modernización a la Contraloría Departamental. La idea es hacer una modernización tecnológica y administrativa de esta Contraloría y lograr los objetivos propuestos, que no es otro que garantizar la inversión de los recursos públicos en el Departamento de Arauca. ¿Ustedes han visto su elección para que de pronto entendían que iban a la Contraloría? ¿Es una de las elecciones? No, pues la verdad es que uno hace el ejercicio y creo que lo he hecho bien. Queda de primero en la terna y ha presentado una buena propuesta para que hubiera sido elegido Contralor. Para Marco Somoza, quien tomó la vocería de la presidencia de la Asamblea Departamental de Arauca, la renuncia de Lupita Granado la presentó sobre el tiempo y no es irrevocable. Lo que se hizo fue la democracia, lo que esperan los araucanos tener un nuevo Contralor departamental del Departamento de Arauca. Se presentó una renuncia en la presentación de cada uno de los candidatos, de la doctora Lupita Granados, viendo así como ustedes fueron testigos que se hizo un receso para verlo jurídicamente qué se puede hacer. porque nosotros sacamos una resolución que deberíamos hoy elegir Contralor Departamental. Pero en aras de la renuncia de la doctora Lupita Granados, lo cual la renuncia la presentó en su momento de elección. La presentó por escrita a las 10 y 30 de la mañana en un receso donde la renuncia no dice la palabra irrevocable, donde nos colocarían otros los diputados tomar una nueva decisión, llamar al que sigue en la lista en que nos envía la universidad de los elegibles. ¿Qué hicimos nosotros? Tomar esa renuncia, mirar la justificación de esa renuncia, mirar el tiempo de la renuncia y tomar decisiones. Le pedimos a Dios y al Todopoderoso las decisiones que tomamos hoy en algún departamental que sean las mejores. Estamos dispuestos a cualquier demanda que nos hagan. Los diputados del departamento de Arauca tenían que elegir Contralor Departamental la semana anterior como lo exige la ley.